Construyen el horno que rescatará lo que fuera una tradición. Debido al déficit que tenemos en la adquisición del cemento, estamos incrementando una línea de producción de elementos de barro, de ladrillos de barro y bloques de barro. Inicialmente queremos hacer de 10.000 a 15.000 ladrillos mensuales. Tres yacimientos de arcilla volverán a cobrar valor en cienfuegos y como en esta unidad del municipio de Cumanayagua, antes dedicada a fabricar moldes para viviendas del sistema sandino, los centros de producción de materiales han tenido que diversificarse en todos los municipios. También ante la carencia de madera y acero, recursos asignados centralizadamente, se buscan alternativas sin abandonar sus renglones consolidados como los tomacorrientes, un encargo estatal para el Programa Nacional de la Vivienda. En los diferentes surtidos diarios, el programa tiene el primer principio que es trabajar fundamentalmente con materias primas naturales o recuperadas o recicladas. El territorio es fuerte en la producción de elementos de pared, teníamos déficit en la producción de elementos de piso y ya ese déficit se eliminó. Hoy, en el actual 2022, la provincia tiene un plan de 34.000 metros cuadrados de piso. Estamos nosotros ya en el proceso, junto con la ENIA, de poder hacer bloques de suelo-cemento, que no es más que es, a partir de ahorrar un nivel de cemento en este sentido, con el yacimiento. La fabricación de aducretos para las urbanizaciones, la carpintería de hormigón y aluminio, lavaderos y fregaderos, otros ornamentos, se van agregando en pequeñas cantidades a los 127 surtidos que se fabrican en el territorio. En los ocho municipios hay centros de producción, hay una red de 33 centros de producción en todas sus formas productivas. Los materiales de la construcción que se producen localmente resultaron vitales para que Sin Fuegos fuera, con 997, la única provincia en cumplir el pasado año su plan de viviendas y serán indispensables en las más de 1.000 planificadas este 2022 y para el programa de mejoramiento integral en 42 barrios vulnerables de la provincia. Ismari Barcia, Notic Sur.